Ojos abiertos Ojos abiertos Ponte a concentrar Se duermen los muertos Triste es el ave que no usa sus alas Nunca besará el cielo lindo Triste es la hoja sinfo amigo el viento Que le enseña nueva tierra El río sería mudo Sin la nieve en las montañas Las nubes no se quejan de su viaje Y llevan años caminando Sueña despierto O duermete con los muertos 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 Cuando el cielo está nublado Sigue el gran soldado Aunque está cansado Hay que luchar, hay que luchar, un esfuerzo apasionado Pasión es pura poesía, derrite almas frías y quema el corazón Disfruta la dulzura de cada día y en las caídas de la vida Sueña despierto o duérmete con los muertos 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 Cuando el cielo está nublado, sigue el gran soldado, aunque está cansado, hay que luchar, hay que luchar, con un esfuerzo apasionado, pasión es pura poesía, derrite almas frías y quema el corazón, disfruta la dulzura cada día, en las caídas de la vida. Sueña despierto, o duérmete con los muertos. Se duermen los muertos, los vivos no descansan. Se duermen los muertos, los vivos no descansan. Se duermen los muertos, los vivos se adelantan. Música Se duermen los muertos, se duermen los muertos, se duermen los muertos, se duermen los muertos.